Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. No, George Soros no ha sido arrestado por interferencia electoral. El magnate e inversionista George Soros fue arrestado por interferencia electoral en las elecciones de Estados Unidos y fue detención federal en Filadelfia. Se trata de una estafa y se dice que el documento adjunto es una acusación presentada en el oeste de Pensilvania. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Se alega que la acusación presentada contra George Soros en el oeste de Pensilvania es una estafa. El sitio web afirmó que Soros cometió una serie de delitos graves antes de las elecciones estadounidenses como fraude electrónico, robo de identidad y daños informáticos. Se dice que esta es la denuncia presentada en la parte occidental de Pensilvania y adjuntaron la supuesta captura del documento. Hasta el momento, ¿qué opinan ustedes de toda esta farsa? Claro está que en Estados Unidos hay un fraude electoral y George Soros es parte de esto. Quiero que ustedes vean el montaje que están haciendo para desmentir todas estas acusaciones. Sigamos con toda esta información. Sin embargo, la captura es un montaje. El enjuiciamiento real de seis piratas informáticos rusos en el oeste de Pensilvania ha sido manipulado y los piratas informáticos han sido rebautizados como George Soros. Según Bellingcat, el 15 de octubre, Estados Unidos presentó cargos formales contra los seis piratas rusos. Según la acusación, las seis personas participaron en una serie de ciberataques de alto perfil. Los objetivos incluían la campaña del presidente francés Emmanuel Macron, los Juegos Olímpicos de Invierno, la infraestructura energética de Ucrania y los perros guardianes. Químicos de las Naciones Unidas y otros explicaron. Día de Stories también negó las travesuras sobre George Soros. Día de Stories es un verificador estadounidense de la International Fat Checking Network y Maldita.es es uno de ellos. Los medios estadounidenses señalaron que el sitio web Conservador Viewer tiene un historial de publicar bromas. En la transmisión de contenido, el sitio web afirmó que Soros había sido arrestado por interferencia electoral y era detención federal de Filadelfia. Además, el FBI ha declarado que actualizarán la acusación para aumentar las acusaciones de interferencia electoral y están interrogando a Soros. Sin embargo, no aporta ninguna prueba. Como ya hemos explicado, la denominada acusación del Distrito Occidental de Pensilvania es un montaje. Además, no hemos encontrado ninguna interferencia electoral que supuestamente arrestó a Soros en ningún medio estadounidense. Por lo tanto, el arresto de George Soros por interferencia electoral es un engaño. En Noticias al Día estamos recopilando toda la información acerca sobre el recuento de las elecciones estadounidenses. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video. Es muy importante su opinión, su argumento. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.